Ari Producciones presentan el Tufri Muestra la bomba chacha Muestra la bomba chacha Muestra la bomba chacha Ahí va, ahí va, ahí va Ahí, baila con la cola para atrás La que chacha se agacha y te muestra la bomba ya Baila con la cola para atrás Es ella en la pista, nadie la puede parar Baila con la cola para atrás La que chacha se agacha y te muestra la bomba ya Baila con la cola para atrás La que chacha se agacha y te muestra la bomba chacha Muestra la bomba chacha Muestra la bomba chacha Ahí va, ahí va, ahí va Baila, baila, baila Con el Tufri Muestra la bomba chacha Muestra la bomba chacha Muestra la bomba chacha Ahí va, ahí va, ahí va Ahí, baila con la cola para atrás La que chacha se agacha y te muestra la bomba ya Baila con la cola para atrás Es ella en la pista, nadie la puede parar Baila con la cola para atrás Mira que chacha se agacha y te muestra la bomba chacha Baila con la cola para atrás Los pibes la quitan cuando la ven bailar Ache Muestra la bomba chacha Muestra la bomba chacha Muestra la bomba chacha Ahí va, ahí va, ahí va Joda, joda, joda Con el Tufri Muestra la bomba chacha Muestra la bomba chacha Muestra la bomba chacha Ahí va, ahí va, ahí va Arrgh